Fue alrededor de las 4.30 de la tarde cuando en este lugar conocido como Mirrico Guatza, centro botanero, fue ejecutada una persona del sexo masculino. Hasta en ese momento se encuentra tirado en el interior de este local. Veamos si podemos ver a esta persona que se encuentra en el interior de este local. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Fueron aproximadamente 4 disparos que detonaron en este lugar Bueno, ya se encuentra el personal de la Cruz en este momento Al parecer la persona ya se encuentra sin vida Porque se están retirando los elementos de la Cruz Roja ¡Gracias!